que la va a acompañar en el plano más tardecito o ahora en la música como ellos deseen porque ella predica y canta las dos cosas y ahora si que para mi es un placer dejar con ustedes al Joan y Barret Dios le bendiga a todo Dios le bendiga a más Dios le bendiga a más Dios le bendiga a más ¿cuántos se están gozando en esta preciosa tarde? oh no mucho dije ¿cuántos se están gozando en esta preciosa tarde? yo sé que mi voz está afectada eso a mí no me importa la palabra de Dios se va a predicar no matter what porque Dios no necesita aleluya Dios lo que necesita es un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios lo que Dios necesita y yo tengo un corazón dispuesto aunque probablemente no tenga la voz pero Dios va a hablar por mí y eso es lo más importante y me he gozado en estos tres días de retiro de estas damas estas damas en victoria amén estamos en victoria damas estamos en victoria estamos en victoria caballeros estamos en victoria jóvenes estamos en victoria praise God yo me siento contenta verdad de que esta semana pues me pudo acompañar mi querido esposo Natanael como decía el pastor verdad pues me gusta cantar pero estoy ministrando desde el jueves y pues me afectó un poco la voz pero Dios es grande y si tenemos que cantar después pero vamos a hacer pero yo quisiera entrar en el mensaje si me lo permite yo quisiera hablar en esta preciosa tarde de otra mujer de Dios amén esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón y esto es lo que vamos a hacer praise God praise God le pido que abra su bila en el libro de Esther yo no esfuerzo a nadie a lavar a Dios pero su alabanza me ayuda su alabanza me ayuda aquí nosotros le servimos a un Dios vivo no un Dios de madera un Dios vivo que le gusta que le adoremos amén y aunque vamos a darle la palabra y la palabra necesita reverencia no le impide a tu alabar al Señor God is good thank you Jesus Libro de Esther vamos a leer versículo 13 al versículo 17 cuando todo lo tenga lo manifiesta con un poderoso y victorioso amén Libro de Esther capítulo perdón capítulo 3 capítulo 3 versículo 13 al 17 book of Esther amen chapter 4 versículo 13 to 17 cuando todo lo tengan lo manifiestan con un poderoso y victorioso amén no todos lo tienen yo espero por usted praise God pero aquí todo amable esta poderosa palabra si hay un amigo o una amiga entre nosotros que no tiene Biblia por favor de compartir con ellos bendecido Dios bendecimos a Dios cuando todo lo tengan lo manifiestan con un poderoso y victorioso amén en el nombre del Padre del Padre del Padre del Espíritu Santo amén entonces dijo maldoqueo que respondiesen a Esther no pienses que escaparás en la casa del Rey más que cualquier otro judío porque si callas todo el mundo diga callas porque si callas absolutamente en este tiempo respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos más tú y la casa de tu padre pereceréis y quien sabe si para esta hora has llegado al reino y Esther dijo que respondiesen a maldoqueo ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en tres días noche y día yo también con mis dos sellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al Rey aunque no sea conforme a la ley y si perezco que perezca entonces maldoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther levante su mano en señal de victoria levante su mano en señal de victoria en esta hora Dios está en este lugar yo no sé de ti pero yo vine a provocar a Dios yo no sé de ti pero no fue suficiente estos dos días yo vine a provocar a Dios yo quiero llevarme mi bendición amén cuánto quieren llevarse a su bendición en esta hora levanta tu mano y clama conmigo amante Dios y Padre Celestial te doy gracias por tu santa palabra que ha sido leída te pido que tú pases tu camón encendido sobre mis labios que no sea palabra de hombre hablada sino palabra directamente del cielo Señor amado que no sea hecha nuestra voluntad sino la voluntad del Padre sino la voluntad del Padre toma dominio toma control de las mentes en esta hora de los corazones en esta hora atamos al hombre fuerte atamos la mujer fuerte en esta hora Dios mío te lo pido creyendo que está hecho en el nombre de Jesús 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 se puede sentar en ese gozo sabiendo que el asiento no apaga el fuego sabiendo que el asiento no apaga tu alabanza Dios es grande Dios es grande se puede alabar con libertad en este lugar oh mi arma de la rey que vive yo me gozo leyendo la historia de Esther por una razón nada más por la razón de como una voz de una mujer marcó la historia si nosotros estudiamos la historia desde el principio de la creación y miramos como el mundo ha crecido y como el mundo se ha envolvido sabemos que llegó un tiempo en esta tierra donde la mujer no tenía palabra donde la mujer no tenía una voz donde la mujer no podía decir donde la mujer no podía opinar amashandalaia si yo me puse a estudiar más y encontré donde había aleluya ciertas religiones donde cuando las mujeres iban a las iglesias la mujer se tenía que sentarla a un lado y el marido al otro la mujer ni tampoco podía alabar a Dios por eso es bueno estudiar mujer de Dios tú no sabes el privilegio que tú tienes hoy en día de poder levantar las manos de poder darle gloria al que vive para siempre de poder declarar una palabra y la palabra es cumplirse de poder declarar levantar tu mano y declarar y Dios sobrar al favor tuyo mujer tú no sabes el privilegio que tú tienes por eso tú no puedes perder el tiempo viniendo a la iglesia aleluya esto no debe ser lindo esto debe venir a la iglesia a declarar y a ensaltar el nombre del Señor y la mujer no tenía una voz voy más allá la historia también dice que el hombre tenía posesión de todo hasta de la ropa que se ponía la mujer si la mujer y el hombre se divorciaran el hombre se quedaba con todo hasta los hijos la mujer se quedaba sin nada y empecé a estudiar de una mujer llamada Hannah en la historia de esta tierra y esta mujer se cansó de estar callada dentro de la iglesia ella con sus 17 hijos pensó hacer servicio dentro de su casa y lo que hizo fue una revolución en ese lugar esta mujer creía que nosotros éramos salvos por la fe oh my god y empezó a tener estos servicios y sin darse cuenta comenzaron hasta los hombres a llegar a esos servicios y la iglesia empezó a tener celo de lo que esta mujer estaba haciendo y le dijeron a ella que si ella no se iba de ese lugar iba a morir tristemente ella se fue con sus 17 hijos y estando en otra ciudad se levantó una ganga de indios y dice la historia que estos indios mataron casi todos los hijos de esta mujer y a esta mujer pero su voz marcó la historia ella no se quedó cachada cuando el hombre podía decir tú no puedes agradar a Dios algo en su espíritu no la dejaba callar estando en un tiempo donde la mujer ni tampoco podía votar oh my god algo estaba haciendo Dios algo estaba haciendo Dios como lo hizo con Esther Esther aleluya siendo judía el rey se enamora de esta mujer sin saber que era judía y todo el mundo conocemos la historia y como Mardoqueo llega el momento donde Amán quiere que todos doblen rodillas ante él y Mardoqueo decidió no doblar rodillas porque Mardoqueo sabía y reconocía a quien y siempre era su Dios Amashanda llegará el momento hermano hermana donde la persecución tocará tu puerta donde la persecución tocará tu casa y que te te hará si te dicen no doble rodilla o doble rodilla Abad que tú vas a hacer Mardoqueo decidió decir que no el poder de una voz y dice la historia bendecido nombre del Señor que cuando Mardoqueo decide no doblar rodillas Amán se enfurece y dice que manda a hacer un derrito y comienza Mardoqueo a llorar y a avirtirse de luto hay mucha gente que hasta el sol de hoy todavía tienen su ropa de luto hay gente que todavía están llorando lo que sucedió tres años cuatro años cinco años atrás y Dios quiere que te cambie de ropa y te vista de adorador y te vista de adorador y comienza a declarar la palabra de Dios sobre tu casa I feel God in this place y dice la historia que Estel manda a preocuparse se preocupa de Mardoqueo y manda a preguntar cómo está y cuando mandan uno de sus venicos aleluya a mandarlo a buscar bendecido en nombre del Señor a preguntar cómo él está lo hallan triste y le mandan esta noticia a Esther y a usted le dice vete llévale ropa es porque en estos tiempos cuando uno estaba triste tú podías saberlo por la forma que estaban vestidos vestidos de silicio todavía hay gente vestidos de silicio cuando Dios quiere que te cambies ropa de adorador hay que darle gracias a Dios por donde tú estás parada mujer y hombre de Dios probablemente no sea mucho para muchas personas pero es mío probablemente aleluya tú me critiques tú me señales pero tú no sabes lo que yo he tenido que pasar para poder adorar a Dios de la forma que yo hago no me puedes callar hombre no me puedes callar mujer porque yo vine a adorar a Dios hay que reconocer tu posición en esta ciudad mujer hay que reconocer tu posición en esta ciudad hombre de Dios yo no soy cualquier cosa cuando tú comienzas a pensar que tú no eres cualquier cosa y no es para pensar que tú eres mejor que Dios es para reconocer lo que Dios te ha hecho cuando tú declaras y tú dices yo sé quién soy entonces que tú puedes declarar la palabra del Señor y la palabra de Dios se cumple el favor tuyo y dice la palabra que entonces va de nuevo el Nicuo y pregunta Mardoqueo lo que está pasando y el Nicuo le dice aleluya a Esther todo lo que Mardoqueo le mandó decir pero qué pasa que Esther va y le dice vete de nuevo Mardoqueo que nadie puede ir al Rey así porque si no muere y Mardoqueo le dice mira no pienses que te va a librar de esta que porque tú estás metida en el Reino tú no sabes si para esta hora tú has llegado a veces yo no me entiendo por qué tengo que pasar los procesos que paso pero el Espíritu Santo me hace recordar para este tiempo para esta hora tú has llegado para marcar la historia con tu voz Amashanda la Masaya por eso el tema de esta tarde esa mi voz marcará la historia tu voz mujer marcará la historia tu voz hombre marcará la historia que hay imposible para Dios esta historia también me hace recordar de un hombre llamado Martin Luther King como este hombre estando en la posición que estaba un reverendo pero en la posición donde los afroamericanos no eran aceptados y como este hombre cogió la autoridad que le dio Dios y cogió la voz que le dio Dios y empezó a declarar y una de las declaraciones que él hizo que marcó la historia fue I have a tree oh my oh my god yo tengo un sueño y ese sueño se hizo realidad por la voz de un hombre que no aceptó que el hombre declarara o dictara lo que él tenía que hacer como tenía que hacerlo donde podía meterse donde podía sentarse él decidió cambiar la historia con su voz oh my god Dios ha estado hablando en estos tres días ha estado ministrando en estos tres días que hay que confiar en Dios que hay que tener la confianza en Dios tan firme que tus sueños no se podrán detener que eso fue la final noche tu sueño no se puede detener oh my Shanda la Masaya oh my god is in this place que mi sueño no se puede detener yo tengo que saber quien soy para que fui creada hay mucha gente que andan por el mundo con esa misma pregunta para que fui creado que es mi posición en este lugar ministerios sentados porque no saben quien son ministerios sentados dentro de la casa de Dios porque no saben quien son cuando llega el momento de la prueba no saben que hacer my god esperan que venga el pastor a su casa a declarar palabra cuando Dios me ha dado a mi la autoridad igual que el pastor para declarar que yo y mi casa serviremos a Jehová yo no se cuanto pueden darle gloria a Dios por eso yo no se cuanto pueden levantar la mano por eso gracias por la autoridad gracias por la gracia saber que yo no soy cualquier cosa el enemigo no puede ver todo lo que Dios va a hacer contigo pero sabe algo sabe suficiente para atacarte y si tú no estás lista listo en la palabra de Dios y reconoce quien tú eres y donde tú estás parado te va a bofetear todos los días Jesucristo era hombre pero llegó el momento donde fue al desierto donde el Espíritu Santo lo envió al desierto todos conocemos la historia todos sabemos como Satanás fue a tentarlo pero por qué Satanás no pudo como un hombre pero hermana tú lo dices como si fuera así pero Dios era Dios era hombre cuando entró en el desierto era hombre cuando entró en el desierto aunque era 100% Dios era 100% hombre y Satanás nada más pudo ver al hombre oh my God yo no sé lo que Dios me está dando en este lugar pero esto viene directamente del cielo Satanás lo que vio fue un hombre por eso lo fue a tentar o machando a la masaya porque se encontraba llorando o dicen que estaba llorando pero dice la palabra que cuando Satanás vino a tentarlo con palabras hay gente que piensa que Satanás se va a ir con tu lengua y mucho de esto no él se va con la palabra cuando Jesucristo le dijo no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de su boca hay que declarar la palabra de Dios resistir al diablo y de vosotros dirá cuánto puede levantar la mano enseñarle victoria en esta hora hay que declarar tu voz tiene bastante poder tu voz tiene bastante poder que Jesucristo dice no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de dónde de su boca la palabra de Dios no se puede declarar vacía yo tengo que saber que Dios va a la alfabos mío yo tengo que saber que Dios se va a glorificar yo tengo que tener la certeza de que Dios va a salvar mi hogar yo tengo que tener la certeza de que Dios va a salvar mis hijos porque para Dios no hay nada imposible pero hermana porque tú dices eso porque mira yo le creo a Dios pero mi esposo no mucho hermana yo le creo a Dios pero mi esposa no mucho mis hijos no mucho con uno con uno creerle a Dios es basta y sobra para Dios con uno creer con uno declarar con uno alzar su voz es suficiente para cambiar la situación I feel God in this place y dice la palabra que Mardoqueo le dice para esta hora tú no sabes si has llegado a ese lugar y todos conocemos la historia y usted cogió el valor para ir a enfrentarse con el rey y todos conocemos lo que sucede que Amán Jehová le sacó la máscara tus enemigos no pueden prosperar contra ti pero como puede decir eso si el injusto sigue creciendo y sigue prosperando pero no contra ti porque si el justo puede prosperar cuanto más yo en Cristo cuanto más mi voz puede marcar la diferencia en mi casa mi voz puede marcar la diferencia con mis hijos con yo bendecir a mis hijos bendecir su futuro ya Dios está en el asunto coge valentía tenemos muchos yo no tengo miedo de decirlo si me vuelven a invitar a Amén y si no a Amén también a mí me das lo mismo porque mi compromiso no es con el hombre es con Dios tenemos muchos enñoñados dentro de la casa del Señor muchos enñoñados que si no me dan lo que yo quiero que si no hacen lo que yo digo que si no me vienen a buscar yo no voy por ningún lado pues los verdaderos guerreros de Dios son los que dicen tú sabes que hermano no me viene a buscar también hay guagua hermano no me viene a buscar también hay taxi pero yo voy a llegar a buscar mi bendición oh nada ni nadie me podrá detener amashandarovakia 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 el poder de una voz cuando te dicen a ti en el hospital hermana hermano encontramos el sida en tu cuerpo hermana hermano porque el doctor no te lo va a decir como un pastor el doctor te lo va a estrujar para eso te pagan tú tienes cáncer tú tienes sida te encontramos esto y que el hombre la mujer de Dios podrá decirle al doctor y que dice Dios tú dices eso pero que dice Dios yo tengo un amigo mío que es evangelista y este amigo mío cuando estaba apartado de los caminos el señor estaba bien metido en la droga y cometió mucha falta que pasa él se entrega a los pies de Cristo Dios lo hace un hombre nuevo le da un hombre nuevo y lo hace evangelista y profeta de Dios que pasa el pasado vuelve a molestarlo y lo buscan para meterlo en la corte por casos viejos y cuando él se enfrenta a la juez la juez lo mira y mira todos los papeles y la primera juez que lo vio le dice tú vas a hacer tiempo todo esto que tú has hecho tú vas a hacer tiempo puede creer que él en medio de la corte le dice a la juez sin el permiso del abogado tú lo dices pero que dice Dios ay santo Dios el poder de una voz y dice aleluya que cuando la juez bajó la cabeza le tocó otro juez y el otro juez lo mira y le dice todo lo que él hizo en el pasado se queda en el pasado sale libre el poder de una voz el poder de una voz yo declaro que yo y mi casa serviremos a Giova yo siento como Dios va impotiendo impartiendo fuerza al que no tiene saber quien tú eres el poder de una voz yo estuve hace poco con unos pastores amigos míos en Dover New Jersey y yo estuve sola con ellos y estábamos guiando para un local y cuando estamos así guiando el esposo el pastor está guiando yo estoy aquí la esposa está y los niños de ellos y mientras vamos guiando él me está hablando de la visión que Dios ha puesto en su corazón este hombre es ingeniero y Dios le puso en el corazón dejarlo todo para la obra cuando él va para Santo Domingo en Santo Domingo cuando hubo ese terremoto en Haiti él fue porque cuatro de los pastores del del concilio murieron en ese terremoto y 60 de los miembros y él fue para allá para dar consuelo y dice él que cuando él está llegando del aeropuerto él pasa por una iglesia y él se mete dentro de la iglesia y hay una mujer profeta que está hablando la palabra de Dios y comienza a mirarlo y le comienza a decir yo soy el que puse ese deseo en tu corazón de pastorear y dejar tu trabajo y ahí mismo al instante él supo que era Dios al llegar de nuevo a su casa lo llaman de Tiffany's ¿todo el mundo sabe lo que es Tiffany? ¿the jewelry company? yes I do too I love that store lo llaman de esa compañía para que él trabaje para ellos él le dijo no el poder de una voz estoy con ellos guiando él mira a car dealership no sé decirlo en español pile de carro there you go y mientras él va guiando yo estoy así mirando y él me dice tú sabes ese lugar yo lo quiero ese lugar es mío mira esto hermano yo quiero que pongan mucha atención él dijo ese lugar es mío yo lo quiero para levantarle templo a Jehová y mientras estamos guiando Rabashí amándola lo dejamos a él en la casa y yo estoy con la esposa y otra miembra de la iglesia y mientras estamos guiando nos parqueamos y comienza el Espíritu Santo a darme palabra para esta mujer aquí a Mashanda la Masaya y le dice sierva dile a tu esposo por la cual él declaró que ese lugar es de él es de él ahora dile a tu esposo que coja a sus hijos coja a su esposa y se pare en ese car dealership y declare que ese lugar es de él que yo se lo voy a dar el poder de una voz ese lugar es mío tú tienes que saber quién tú eres cuando yo estaba sola con mis hijos yo no sabía qué hacer Dios estaba haciendo otra cosa con mi esposo aunque estaba apartado estaba en las manos del Señor y mientras yo estoy ahí sola yo no sabía qué hacer yo no sabía dónde ir yo no tenía trabajo lo único que yo sé hacer es adorar a Dios lo único que sé hacer es ser la voluntad de Dios llamándolo aquí a más y el Señor el ministro me decía tú te encargas de lo mío y yo me encargo de tu casa amashanda la masaya que hay imposible para Dios yo pensaba que con alma callada las cosas iban a ponerse en su lugar yo pensaba que si no decía nada las cosas iban a caer en su lugar y lo que Dios me empezó a hacer era abrirme la boca más me abría más la boca y cuando yo no tenía para declarar me ponía a declarar porque cuando yo ahí declarando ahí y yo ministrando a las damas y yo diciendo a la mujer cree que Dios va a salvar tu matrimonio porque lo va a hacer con el mío pero cuando yo regresaba a mi casa ni quería ni abrir la puerta y cuando yo entraba el teléfono hermana puede venir a predicar tu no te manda te manda Dios el poder que Dios te ha dado no es un poder para estar sentado el poder que Dios te ha dado es para declarar junto al pastor lo que no es de Dios para Dios si eres justo puede prosperar cuanto más nosotros la voz de la iglesia es lo que gobierna esta tierra es lo que tiene que gobernar las escuelas es lo que tiene que gobernar la masaya no el gobierno ayudando a las mujeres abusadas en la iglesia tú tienes el gobierno ayudando a estas mujeres como ellos le dan la gana gente drogadista como ellos le dan la gana cuando el poder Dios se lo dio a la iglesia si o no a quien le dio el poder a la iglesia que yo me meta en el gobierno y piense declarar la palabra de Dios esto es de Dios tú te crees que Dios no tiene su gente haya metido tú te crees que el FBI tiene gente por todos lados tú no conoces a Dios Dios lo que quiere es que tú comiences a declarar Esther tomó la autoridad en su mano en su voz y dijo si tengo que perecer voy a perecer pero me voy a ver al rey en los momentos en los momentos más difíciles es que Dios te da la fuerza como el búfalo tú has notado eso levante las manos aquellos que han notado o han experimentado eso que en los momentos que en los momentos más difíciles es cuando más he sentido el poder es cuando más he sentido la autoridad es cuando más he sentido la ilusión es cuando más para comenzar a declarar lo que no es mío como si fuese mío yo me recuerdo una noche yo clamando por mi casa Dios me tiene ayudando tres días yo planeé un día y él me dio tres y yo no me podía levantar de esa cama yo no me podía levantar de ese piso Dios me tenía ahí clamando y yo sentía como Dios ponía palabras en mi boca para yo declararla yo y mi casa serviremos a Jehová y era cuando mala unción descendía sobre mi casa yo no necesito un profeta para decirme a mí lo que yo tengo que hacer si yo sé quién soy y yo declaro la palabra es suficiente David era el ungido de Dios David sabía adorar a Dios pero llegó el momento donde David falló a Dios Aleluya y tuvo un hijo conversaba y dice la palabra de Dios Aleluya que Dios hirió al niño pero David se encontraba ayunando y va y va la historia que los siervos de David le están ofreciendo alimento y él no quiere y sigue ayunando y va la historia que el niño muere y cuando el niño muere David levanta su mirada y ve a los siervos hablándose y él se dice entre sí mi hijo murió y dice la palabra que cuando los siervos van donde él él le pregunta y el niño murió dice que él él se levantó se fue al templo adoró a Dios se ungió yo no necesito que vengan profetas a ungirme si yo sé quién soy yo me voy a ungir yo me voy a declarar la palabra que está dentro de mí David sabía quién él era David no necesitaba que el profeta Natán lo ungiera sabía quién él era se metió al templo dijo estaba ayunando por si Dios quería hacerlo pero como no le plasió voy a adorarlo anyway pero la misma me voy a ungir de nuevo porque sé quién soy David pudo experimentar la compasión de Cristo pudo experimentar la gracia y por eso pudo ungirse como rey mujer y hombre de Dios tu voz marca la diferencia tu voz marca la diferencia en el trabajo cuando te dicen te vamos a votar pues si me van a votar está bien pero si no es la voluntad de Dios aquí me quedo y para otra posición voy yo soy el ungido yo soy la unida de Dios en el trabajo a los que tienen que respetar son a los hijos de Dios en las escuelas a los que tienen que respetar son a los hijos de Dios amasando a los hijos de Dios aunque esté parada esperando por el agua ahí me tienen que respetar también el poder de la voz que yo no soy cualquier cosa díselo conmigo yo no soy cualquier cosa de nuevo yo no soy cualquier cosa yo no soy cualquier cosa mi voz marcará la historia ponse de pies en esta hora no importa después que todos hayan aceptado la palabra de Dios cada uno de nosotros yo creo que todos levanten las manos conmigo cada uno de nosotros pasamos momentos difíciles lo estamos pasando ahora la iglesia está siendo aprobada en estos tiempos es que se sabe quien es quien tú tienes que saber tu lugar aunque otro no te lo quiera dar reconoce tu lugar porque después que yo tenga el favor de Dios en mi vida yo estoy bien después que yo tenga el respaldo de Dios yo estoy bien no todos respaldan este ministerio pero muchos sí pero yo no dependo en eso yo dependo en el respaldo de Dios porque de la misma forma que yo puedo predicarle a 300 400 personas lo hago con 50 40 30 personas Dios me ha enviado por ahí Dios me ha llevado a predicarle a 10 personas a 5 personas y me ha dicho con el mismo fervor tú le predicas porque yo no me mando me llama Jehová esto es de Dios no es mío para hacer lo que me da la gana ese ministerio que Dios te ha dado mujer y hombre de Dios no es para que tú hagas lo que a ti te dé la gana es para hacer lo que Dios quiere levante su mano conmigo levante su mano conmigo Dios está en este lugar ¿cuántos saben que Dios está en este lugar? Señor gracias gracias por esta palabra que ha fortalecido mi espíritu y me ha dado la fuerza para declarar lo que no es como si fuera gracias porque una vez más tú me recuerdas quien yo soy y para que fui creada Esther no sabía quien ella era hasta que llegó al palacio tú no sabes quien tú eres hasta que llega la situación a tu vida tú no sabes quien tú eres hasta que llega la prueba que Dios comienza a revelarte quien tú eres un guerrero una guerrera de Dios yo me gozo en Cristo si Dios ha hablado a tu vida yo quiero orar por ti si hay una vida en este lugar que quiera aceptar a Cristo como su salvador personal pasa que yo no me voy a ir de aquí hasta orar por ti porque aunque tú no lo quieras creer vida tú eres lo más importante en este lugar yo quiero el pueblo en comunión yo quiero el pueblo vamos a adorar a Dios ahí donde estamos lo que pide la oración pueden pasar el llamado todavía sigue de pie para esa vida que quiere aceptar a Cristo arma yo te digo no te vayas de aquí sin Cristo no te vayas de este lugar sin Cristo en tu corazón Dios está hablando nuestra vida está tocando a tu puerta aquí nadie te puede enforzar si Dios es tan caballero que toca tu puerta ninguno de nosotros podemos enforzarte lo único que podemos decirle no te vayas sin Cristo de que todos pasamos problemas si la única diferencia que hay un Dios que responde por mi levanta tu mano mami levanta tu mano yo quiero el pueblo en comunión vamos a orar por esta joven que ha pasado al frente yo le pido por lo que levanten sus manos la extiendan hacia acá yo quiero que tú tomes esa autoridad que Dios te ha dado yo quiero que tú alces tu voz conmigo en esta hora y que tú marques la diferencia en este lugar junto conmigo clamando por esta vida amante Dios y Padre Celestial te presentamos a Él esta joven Dios mío Padre tú conoces la situación de ella tú conoces la razón por la cual ella ha decidido pasar yo te pido que en esta hora tú le dé la fuerza la fortaleza para seguir adelante creyendo declarando que en tu nombre si hay poder dale lo que ha venido a buscar dale lo que su espíritu necesita de parte de ti ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús lo declaro hecho mira Dios no ha terminado Dios no ha terminado porque la situación se vea fea no significa que Dios dejado de existir Él está contigo Él está contigo todo ese regalo de parte de Dios es un regalo es un regalo Dios está con ella Dios está con ella cuando lo declaran conmigo la bendecimos en esta hora la bendecimos en esta hora Gracias.